La buena nutrición e irrigación son vitales para la reparación correcta de los tejidos. Los tejidos curan más rápidamente y dejan menos cicatriz en los jóvenes que en los adultos. Las operaciones realizadas en fetos no dejan cicatriz. El componente extra celular de los tejidos como las fibras coláceas y las ticas también se modifican con la edad.